Oiga compa, y como le hizo para llegar a ser grande Aún recuerdo que anduve tropezando a diario hasta que un día me topea la suerte Siempre, siempre le gustó lo bueno, aunque en la vil pobreza se crió A la espalda se echó humillación en miseria, montones de niño ignoró Se propuso llegar a ser grande, luchó contra el hambre y la pelea ganó En la lucha se topó a la suerte, y pa' arriba se fue de volada Ahora no anda mendigueando un peso, ni deseando un taco como se pasaba A Dios gracias, hoy tiene pa' eso, y pa' darse unos gustos que no imaginaba Los tropiezos, esa fue su escuela diaria, nunca tuvo quien le tendiera la mano Caiba cien y cien pa' atrás se levantaba, no se humillaba ni se quedaba callado Su trabajo todo el tiempo ha sido limpio, y el que no lo quiera creer, que no lo crean La verdad es que era pobre ahora el rico, de ser nadie con los grandes se codea Y con todo mi ley de Michoacán Bien vestido y en un Lamborghini, cuando se trata de trabajar Si es pandar con la raza del terreno, hay nada se falta, se viste normal A la Virgen Morena agradece tener lo que tiene y al pobre ayudar Ser humilde se trae en la sangre, esto dice sonriendo el amigo Lo que tengo aunque me lo he ganado, no más es prestado, de aquí nada es mío Con las manos vacías he llegado, y el día que me vaya, me llevo lo mismo Los tropiezos esa fue su escuela diaria, nunca tuvo quien le tendiera la mano Caiba cien y cien pa' atrás se levantaba, no se humillaba ni se quedaba callado Su trabajo todo el tiempo ha sido limpio, y el que no lo quiera creer, que no lo crean La verdad es que era pobre, ahora el rico, de ser nadie con los grandes se codea La verdad es que era pobre, ahora el rico, de ser nadie con los grandes se codea